Solamente lo que hace es transmitir al pueblo ecuatoriano una realidad, y la tremenda realidad es que nuestro país lo están destruyendo. Nuestro país no solamente es la destrucción de la producción, de la industria, del comercio, del turismo, y con ello miles de puestos de trabajo, penoso en realidad, porque yo desde un inicio siempre advertí, siempre hablé al pueblo ecuatoriano, que la subida de un impuesto para lo que supuestamente nosotros íbamos a ayudar al plan Fénix, que ya sabemos que no existe el plan Fénix, un descaro completamente de una ministra tener que exhibir la copia, quizás puede haber sido de su tesis doctoral, pero en realidad no existe un plan Fénix, y en realidad es penoso ver que toda falsedad, toda mentira, todavía sigue escalando las instancias ahora constitucionales, ahora a través de un sumario administrativo de igual manera, falso, mentiroso, llevado de sus argucias sin duda alguna, porque esa audiencia del sumario administrativo fue la cosa más aberrante que pueda existir. Bueno amigos, ¿cómo están? Antes de nada, bienvenidos nuevamente aquí a Región Network. Así es amigos, la situación, perdón, la situación que se está cada vez poniendo más tensa entre Daniel Novoa y la vicepresidenta Verónica, porque es la vicepresidenta, no la ex vicepresidenta, no la ex funcionaria, no, es la vicepresidenta actual. Nadie la ha destituido, propia ministra Ibon Núñez dijo eso, muestra lo que tanto teme Daniel Novoa, que venga Verónica Vard y retroceda todas esas políticas que Daniel Novoa dice que son el nuevo Ecuador y que ayudan a la sociedad, como es el aumento de impuestos, como es, ustedes ven la violación a los derechos internacionales, la persecución a sus propios políticos, incluso, porque muchos dicen que le tienen bien. Entonces, y también utilizar las instituciones para sus beneficios. Vieron ahí el video que sacó Lavinia, donde dice que no, él es un santo, dijo, porque casi dice que es un santo. Pero la realidad, amigos, es de que no, de que esta situación que se está viviendo ahora mismo con Verónica Vard muestra de que Novoa hace lo que le da la gana y con los chats de Vicencio encima, se muestra de que realmente la fiscal no va a hacer absolutamente nada, ni nadie va a hacer nada por parar a este personaje. Y lo único que tenemos que esperar es próximas elecciones para ojalá sí poder cambiar a todos estos tipos, que lo único que están haciendo es destruir el país. El inicio en una audiencia en donde envió por pedido de la abogada de la presidencia, escúcheme bien, por pedido de la abogada de la presidencia, envió a sacar a todo lo que se supone que era una audiencia pública, pidió que salgan de la sala y los saque de la sala a periodistas y gente que nos acompañaba para transparentar como tiene que ser en un caso de justicia, ¿no es cierto? Pero como en este país ya no tenemos justicia, se han apoderado de la justicia, en realidad lo que hace es que nosotros en ese instante nos quedamos sin infección, a pesar de que preguntamos si se iban a grabar, porque vamos a pedir una grabación justamente en área de la transparencia ante lo que estábamos pasando. Sin embargo, la persona, la directora encargada nos dijo de que no es permitido que todo lo que se trata en sumar los administrativos internos se quedan dentro de las cuatro paredes que están. Entonces, como ustedes pueden ver, todo privado. Y no solamente en este caso de Verónica Abad. Ya hemos visto cuando fueron los préstamos internacionales con el FMI de carácter reservado. ¿No hacen alguna transacción con el dinero del Estado de carácter reservado? A pesar de que es dinero del pueblo cotidiano y que deberían tener siempre las cuentas claras. No, todo reservado. Acá también, reservado. Cuando fue, se recuerda en el caso con Alondra Santiago, reservado. Nadie puede ver. Así sea una hoja en blanco, ¿no? De una hoja que, ok, listo, este es el caso. No hay nada ahí. Reservado. No hay cómo saber si es que... No, reservado. Si trata de ir, ya está pidiendo la ley preso. Ese es el país que tenemos, amigos, con estos tipos. Sin embargo, cierto, hay un video grabado, que es lo que estamos pidiendo a la Asamblea Nacional, que con la garantía de ellos se pueda mostrar por pedido de la Asamblea ese video del sumario administrativo en donde ustedes van a poder ver todo el atropello que puede existir por parte tanto de los jurídicos de la presidencia, jurídicos de la Cancillería y una directora supuestamente encargada de un sumario administrativo. En donde, de acuerdo a la justicia y a la ley, todas las normas que nos pedían supuestamente para nosotros defender las pruebas, cuando no mostraron ninguna prueba, ninguna prueba de lo que se dice, la ministra de Trabajo, muy descaradamente, sigue manteniendo el hecho de que yo he pedido venir a Turquía, que yo he insistido en venir a Turquía. Pues prueba no existe de tal aberración de lo que ellos hablan, así como muchas, ¿no?, que ni siquiera pueden llegar a un término de sumario porque nunca hubo gravedad, nunca hubo falta, y eso es lo que debe tener el pueblo ecuatoriano, y también los titulares de los periodistas deberían averiguar, porque hay papeles, hay documentación sobre lo que justamente ellos no pueden debatir eso, no tienen con qué debatir eso, y obviamente sobre esa oscuridad resulta ser que amanecemos con una decisión, una sentencia en que resulta ser la sesión de los 150 días. Pero yo quiero un poco, adentrar un poco más allá, Lisenia, porque este es el fruto, ella nos dijo dentro de, y está grabado, que en los próximos días, porque esto pasó el día jueves, ¿cierto?, habló de que en los próximos días, 10 días, se les dará la sentencia. Pero resulta ser que al día siguiente nosotros tuvimos nuestra audiencia en el TC, la audiencia de la denuncia que puse en el tribunal por violencia política de género, hacia el presidente, hacia la canciller, hacia la ministra de Trabajo, y la señora Jacome, perdón, el viceministro Torres y la señora Jacome, ¿verdad? Y la verdad es que esa audiencia terminaron ellos acogiéndose al silencio, en donde no pudieron debatir ni debatir las pruebas que nosotros teníamos con rayos en el tema de la violencia política de género, que es... Bueno, amigos, como ustedes pueden ver, claramente hay algo bastante, se puede decir, sospechoso, oscuro, en esta situación con Verónica Abad. Pero bueno, amigos, entonces, aquí lo que hay que entender es de que esta decisión puede ser de que se revierta, como lo hemos dicho, va a ir a las instancias de la Corte Nacional, también a organismos internacionales, y todo eso puede ser de que a final del día toda la decisión de ponernos a vicepresidenta, de ya poner rápido una suplente para Verónica Abad, y por lo que también una suspensión de 150 días no aplica, según la Constitución puede ser de que la Corte o un organismo internacional diga, sabe que usted está aquí, señor Mal, al señor Mal no se le va a aplicar eso, revierta la situación, y se acabó hasta ahí esta jugarreta de Daniel Novoa y sus amigos. Pero bueno, ustedes, amigos, también, ¿qué opinan? No se olviden de suscribirse. ¡Gracias!